Oscar Holzman, que tiene la movilidad de atendernos. ¿Cómo le va, Intendente Natalia Maullero? La saluda, gracias por atendernos. Buenas tardes Natalia y buenas tardes a otro día. Holzman, bueno, una situación lamentable por la cual lo tenemos que llamar, ¿no? Una agresión a su propia persona y una agresión también al comercio de su familia. Bueno, en principio, ¿cómo fue? ¿Cómo fueron los hechos? Bueno, nosotros hace aproximadamente 3-4 meses venimos teniendo un conflicto particular con 4 empleados municipales. En esto está totalmente al margen el sindicato de trabajadores municipales, está al margen totalmente de todo esto, el resto de los empleados municipales. Esto es algo muy puntual con un grupo de 4 empleados municipales, quienes hoy en el Consejo Deliberante, cuando finalizamos un acto de entrega de libros, que es un trabajo muy, pero muy bueno que se hizo, con gente en la cual participó gente del Archivo Histórico de la Municipalidad de Coronel Rosales, que era la noticia que tendría que haber sido realmente la noticia, quedó opacado, porque bueno, cuando terminó el acto esta gente se acercó reclamando, bueno, le dijimos que no era el lugar, no era el momento, y procedimos a retirarnos del Consejo, y mientras nos retirábamos del Consejo, bueno, éramos agraviados, insultados. Evitamos por todos los medios de alterar la situación o hacer algún comentario, nada, callado la boca, nos fuimos. Al lado del Consejo Deliberante hay una entrada al municipio, así que nos dirigimos a entrar al municipio por ahí. Cuando ingresamos al municipio desde atrás, alguien me golpea en la cabeza, me doy vuelta, lo identifico a la persona, o sea, no sé el nombre y el apellido, pero bueno, si lo veo lo reconozco. Claro. Hay fotos, firmaciones de esto, y al director de seguridad lo golpean con un casco de moto, y a un subcomisario que estaba ahí, bueno, también ahí lo han rajuñado, pellicado, no sé, tratando de acercarse donde estábamos nosotros. Sí. Así que ante el tenor de esto decidí ir directamente a la policía, que está ahí a 30 metros, hacer la correspondiente denuncia y exposición. Sí. Y cuando estábamos ahí, en medio de eso, nos llaman avisándome, me llaman a la policía y me avisan ahí que el negocio de mi esposa había roto una vidriera o algo por el estilo, así que nos vinimos para el negocio. Y bueno, nos encontramos con que habían roto el vidrio de una puerta. Sí. Estábamos ahí con la gente, bueno, rápidamente gente que estaba en la calle, vecinos, se acercaron, que vieron todo lo que ocurrió, así que bueno, declararon ante la policía, todo. Relatan que un Renault 19 blanco estaba parado en la esquina cuando se libera el frente del negocio de vehículos, ellos arrancan, estacionan, paran frente del negocio, abren la puerta, se baja una persona, rompe una piedra, rompe la vidriera, en realidad rompe el vidrio de una puerta grande y huyen en el vehículo. Y me dicen que, bueno, eran dos personas que tenían puesto pañuelos que les cubrían la cara, con gorras y que tenían la patente del vehículo, nada con un trapo. Sí. Uno de los vecinos que está ahí se subió en una moto, propiedad de él, ¿no? Estaba en la vereda. Y los empieza a seguir para ver a dónde iban, quiénes eran. Sí. Cuando se apercatan, después de varias cuadras que la moto la estaba siguiendo, lo esperan y le pasan el vidrio a la acompañante y sacan un arma de fuego, amedrentándolo. Entonces, la persona está con la moto, obviamente, se fue, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, terminó todo esto. Así que, bueno, ahora estamos tratando de... La policía, a través de la estación comunal, la DDI, estamos tratando de ubicar el vehículo, tratar de ubicar quién eran las personas que estaban en el vehículo. Sí, sí. Y ver qué relación tiene esto, porque realmente esto es insólito, ¿no? Claro. Se han hecho netamente mafiosos, y acá en nuestro distrito, nosotros no estamos acostumbrados de que ande gente con armas de fuego todo el día, ¿no? O sea, esto es algo totalmente insólito. Sí. De todas maneras, Intendente, usted me dice que en principio identificó, porque lo conocía, al primer agresor, el que le pega directamente a usted. Sí, o sea, no sé quién es por nombre de abrigido, pero yo lo veo. Sí, lo ha visto, sí. Claro, yo sí lo veo, lo reconozco. Sí. Pero aparte hay fotos de él, era una persona que estaba con una campera blanca, con capucha blanca. Sí. O sea, hay fotos donde se lo ve claramente a la persona. Yo identifico, o sea, la persona que, por ejemplo, me indicaba a mí, yo era un empleado municipal. Claro, pero digamos... El hijo del empleado municipal también estaba presente. ¿Usted lo identifica en el marco de qué? ¿De qué era empleado municipal o de qué? En el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante. En el Consejo Deliberante. Bien. Y cuando salimos del Consejo Deliberante, todo el proyecto está en municipio. Claro. También tenemos identificado al otro empleado municipal que le pegaba con el casco. Sí. Sí, lo escucho, Intendente. Estuvo el acercado con el subcomisario. O sea, está todo perfectamente... Claro. Lo que nos preocupa a nosotros, la nuestra preocupación seria realmente es el tema del negocio de mi señora, ¿no? Sí, sí, bueno, digamos que las dos situaciones son realmente para preocuparse porque son agresiones directamente y con violencia física. En un caso hacia su propia persona, hacia su propio funcionario municipal y en el otro caso directamente una actitud vandálica, ¿verdad? Sí, sí, fue todo en un transcurso de 25 minutos. Claro, claro. Porque nosotros hoy no podemos, yo en este momento no estoy en condiciones de relacionar un hecho con el otro porque no tengo las pruebas. Claro. Pero bueno, pero bueno, ambas situaciones son preocupantes. Seguro. Ahora, Intendente, usted lo que también me decía al inicio de este relato es que hay un grupo de trabajadores que generalmente se acercaban a usted y no de la mejor manera a hacerle reclamos. ¿Tiene que ver con este mismo grupo que se acerca cuando usted sale del Consejo de Milagros? No, solamente son estas cuatro personas, son solamente estas cuatro personas, no hay otras personas involucradas. Sí, una de las cuales usted la identifica como su agresor, ¿verdad? No, 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 no. El que me agrede es una persona que no es empleado municipal. Ajá, bien, bien. El que me agrede físicamente no es empleado municipal. Bien, bien. El que agrede al director de seguridad y al subcomisario sí son empleados municipales. Bien, bien. Y bueno, y obviamente las cuatro personas estas, bueno, se cansaron de insultar y decir cualquier barbaridad, ¿no? Claro, claro. Al mar de no permitirnos mover, es apretar, es lo típico, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, Intendente, es una comuna relativamente pequeña, ¿no? 70.000 habitantes somos aproximadamente. Claro, claro. Es decir que, digamos, las posibilidades de identificarlos, digamos que están. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Hay que... El tema es que las personas del vehículo estaban totalmente con la cara cubierta, con una gorra. Entonces, pero bueno, estamos tratando de ubicar al vehículo, estamos revisando todas las cámaras de seguridad que tenemos, las cámaras de seguridad de los negocios que están cerca, por dónde anduvieron. Estamos haciendo un seguimiento muy particular de todo. Vamos a ver si lo podemos detectar. Sí, además el relato de los testigos, ¿no? Para ver si tuvo relación el primer grupo con el segundo y además si estuvo la presencia también, que sería importante también determinar, del Renault 12 en ambos lugares, en ambas escenas, ¿no? No, 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 no. Es un Renault 19 blanco y no podemos... Bueno, por eso estamos revisando todas las cámaras de seguridad, estamos buscando información, estamos chequeando. Vamos a tratar de... O sea, se va a tratar de encontrar a la persona, porque vuelvo a reiterar, esto no es... No es nada gracioso, este tipo de mensajes mafiosos en una ciudad como la nuestra. No, está claro. Está claro. Bien, Holtzman, le agradecemos muchísimo por este contacto y por supuesto vamos a continuar de cerca el tema, seguramente tendremos una próxima comunicación con usted. Gracias. Bueno, con mucho gusto, muchas gracias por la preocupación. Gracias a usted, Intendente, que tenga buenas tardes. Bien, el Intendente de Coronel Rosárez, Oscar Holtzman, relatando un ataque directamente hacia su persona y hacia el comercio de su esposa en circunstancias muy similares, aunque por supuesto esto esté en investigación.